qué tal entrenadores bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal cómo está hermanos pues espero que muy bien y el día de hoy vamos a aprender a obtener caramelos infinitos vale si tal vez quisieras foliar a un poke darle doble ataque siendo poke para pvp pues este truco esta dinámica te va a servir muchísimo vale ya sin necesidad de estar jugando sin necesidad de estar saliendo a la calle a capturar vamos a usar el truco que usa todo youtuber y lógicamente que no lo dice sí como obtener miles de caramelos sin necesidad de estar jugando sí ahora sí vamos con todo con esos caramelos infinitos lo que tenemos que hacer es ir al play store vamos a instalar el de fit vale yo sé que muchos de ustedes tienen algún poco en especial el cual quisiera evolucionar pero no puede por tema de falta de caramelos acá me sale acuerdo del usuario el único propósito de de fit es el desarrollo de software para colocar si estoy de acuerdo el de fit te va a permitir hacer muchísimos caramelos sin necesidad de estar jugando el pokemon go solamente vamos a dejar activarlo y el juego solito te va a hacer los caramelos y ahorita lo explicar cómo hacerlo vale me dice por favor iniciar sesión en tu cuenta de fitness listo lo que vamos a hacer es hacerlo vamos a presionar en entrar sí y vamos a colocar el correo de la cuenta que está vinculada a nuestra cuenta de pokemon go en este caso vamos a poner este correo cuál es el correo de esta cuenta es maestro pokemon 69 69 69 que es el correo de la cuenta de pokemon 69 69 arroba gmail sí no se olviden de ese correo en su caso usted va a poner correo de su cuenta si yo lo que voy a hacer en el de fit es colocar maestro pokemon 69 69 voy a presionar en entrar y voy a colocar maestro pokemon 69 69 que es el correo de la cuenta de pokemon go vale me dice sincronizar datos de estado físico lo activo lo activo sí o sí ahora me dice tiempo activo quedan 120 minutos anuncio ver anuncio para agregar 250 minutos el de fit te va a permitir caminar durante 200 durante 120 minutos pero si tú deseas más tiempo o sea más caramelo simplemente vas a ver unos cuantos anuncios en mi caso vamos a ver unos anuncios vale anuncio verás un anuncio para para añadir tiempo si no ve los anuncios puedes añadir tiempo cuando tengas menos de 10 minutos vamos a poner si estoy de acuerdo bueno ustedes no lo han visto pero acabo de ver tres anuncios que me acaban de dar 720 minutos para poder caminar si ficticiamente velocidad vamos a subir todo a 190 no pasa nada lo dejamos en mano si en esta parte esto sería todo ahora lo que vamos a hacer es ir nuevamente a la cuenta de pokemon go y aquí lo más importante van a poner de compañero a ese poque que desean que tenga muchos caramelos no sé qué poca será de ustedes en mi caso voy a cambiar de compañero si vamos a cambiar el compañero no sé qué puede serán ustedes pero recomiendo poner un poque de pvp o tal vez de gimnasio vale para poder fullearlo o darle un ataque voy a poner a mi drill burl si mi drill burl que tiene no sé cuántos caramelos tendrá ahora vamos a verificarlo tiene tres caramelitos a ver ahorrarte de acá otra poca, otra poca podría ser, oh esta bien squirtle y vamos a dejar a drill burl vale nos quedamos con drill burl no olvidemos que tenemos tres caramelos con drill burl y también tenemos cero kilómetros recorridos sí y aquí no termina todo porque porque si tal vez deseas eclosionar huevos puedes incubar los para que también eclosionen a la vez sí bueno yo creo que no tenemos incubadoras ya bueno ahora viene lo más importante si llegas hasta aquí está bien porque si te va a funcionar sí pero para eso tienes que activar la sincro aventura si vamos a ir a sincro aventura activamos y ya está activado hermanos ahora esto lo dejamos así cerramos abrimos nuevamente para verificar que esté correctamente la sincro aventura si está correctamente si está correctamente para terminar una última verificación que todo esté ok drill burl está con tres caramelos nada más sí y tenemos cero kilómetros recorridos lo que se hace posteriormente a esto es se cierra la cuenta sí y lo dejas a ir reposando unas horitas acá esto se minimiza nada más el déficit si lo minimizamos y lo dejamos ahí ya después de unas horas nuevamente abrimos para ver los resultados en este caso yo voy a hacer una pausa y posteriormente eso vamos a ver los resultados y entrenadores como han estado espero que bien ya han pasado cerca de 7 8 horas desde que cerré el aplicativo lo que sí yo recomiendo es que hagan esta dinámica al momento que van a hacer algo por ejemplo cuando van a salir a a trabajar pueden dejar el celular a ir reposando o lo pueden hacer en la noche antes de dormir ahora vamos a ver los resultados si a ver bueno vemos que los huevos están eclosionando eso es positivo porque me dice que si hay kilómetros en la cuenta pero lo más importante es que yo quiero saber cuántos caramelos he hecho si vamos aquí vamos por el siguiente porque todavía hay un huevo más por eclosionar y no se olviden de suscribirse por favor que esa manera apoyan el canal y motivan a seguir creando contenido para ustedes bueno hasta ahí estamos bien quiero ver cuántos caramelos he hecho ha recorrido 100 kilómetros me sale y vamos a verlo y vamos a verlo 77,9 kilómetros en un rato he hecho 25 caramelazos y voy a seguir haciéndolo porque lo voy a activar espero que ustedes también lo hagan les voy a dar un tip a veces pasa que el déficit luego de hacer los caramelos no funciona lo que van a hacer simplemente es eliminar el déficit y nuevamente lo instalan y vuelven a hacer los pasos para sincronizarlos y de esa manera seguir haciendo más caramelos infinitos espero que les haya gustado el vídeo y apliquen esta técnica yo me despido y hasta pronto